¿Se ve? ¿Hace un punto? Ahí, ahí empieza a salir el arquero El arquero fue al vestuario a echarse un meo Y pretende volver No, 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 no Lo más pelotudo que he visto en mi vida Pega en el... Ah, no, no, pará, tira Pega en el palo, ah, la tir... Pateó el arco No le tiró, no le tiró el pase Pateó el arco, pido en el palo y justo estaba este, palomita, adentro ¿Qué hace el arquero? No, boludo, no te puedo creer Para atrás de todo, a ver Retrocedo la imagen La jugada ¿Qué? Es un hijo de puta, boludo Ahí se va Ahí se levanta Ahí se levanta Si estás grabando la mina Peseñelo la mina Se estás grabando la mina Encima después de que está león todos los brazos A ver, a ver Pará, 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 pará La bola.